El movimiento nazi fue lo peor que le ocurrió a la humanidad en el siglo XX. Eso es indiscutible. Sin embargo, curiosamente hay cosas que heredamos de ellos y que todavía utilizamos. El uso horario español. En 1942, Franco, en un alarde de adulación a Hitler, adoptó el uso horario alemán y adelantó los relojes una hora. Esto dejó a España desfasada respecto a Inglaterra y Portugal, que sí mantuvieron el uso horario que les correspondía. Las autopistas. Hitler comprendió la importancia de transportar tropas y personas dentro de Alemania con rapidez, así que en 1988 comenzó la construcción de la primera red de autopistas de Europa. El escarabajo. Durante la Alemania nazi se comenzó a construir el popular escarabajo Volkswagen, un coche pequeño y barato que cualquier alemán pudiera comprar. Su velocidad máxima era de 97 kilómetros por hora. La conservación de las especies. Los nazis fueron los primeros que se preocuparon de legislar la caza de animales y también regular cuántos animales se podían cazar cada año y en qué temporada. Esta medida contribuyó a que no se extinguieran algunas especies europeas. Leyes contra la vivisección. Paradójicamente, el gobierno hitleriano fue el primero del mundo en prohibir la vivisección, que por si ahora no te suena mucho, consiste en realizar operaciones a animales vivos para investigar. Los primeros cohetes. Benham von Braun desarrolló los misiles V2 para el ejército nazi y al finalizar la guerra utilizó sus experimentos para desarrollar el Saturno V, el cohete que llevaría a los americanos a la luna en el 69. Innovaciones cinematográficas. El cine fue una pieza clave de la maquinaria propagandística nazi, así que durante la guerra se produjeron muchas películas en Alemania. Gracias a esto se desarrollaron nuevas técnicas como el color Agfa y el uso de grúas y carriles para las cámaras en movimiento. La Fanta. Esta bebida de naranja, conocida en Venezuela como Hit, en Colombia como Crash, en Panamá como Kist o en España como Fanta, se inventó durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Adidas. El padre de las famosas zapatillas de deporte que todos usamos fue Adolf Dassler, un reconocido nazi cercano al régimen que comenzó su imperio repartiendo sus zapatillas entre los deportistas alemanes y americanos durante las Olimpiadas de Berlín de 1936. Movimiento antitabaco. Los primeros estudios que relacionaban el consumo del tabaco con el cáncer se hicieron en la Alemania nazi. Los nazis prohibieron fumar en lugares públicos y regularon la publicidad del tabaco. Desgraciadamente, no fueron tan bien mirados por muchas otras cosas.